Un chaval, mi amigo el teclaísta, tocábamos junto en otro grupo y luego él se fue al tiempo. Tengo muchas canciones que ellos dejaron, que a lo mejor ni ellos se dan cuenta, pero ahí hay canciones cuando ellos practicaban porque mi amigo vivía ahí conmigo en la casa. Paloma, paloma real, tu figura es fruta fresca. ¿Verdad? Este es el podcast de Efren. En estos momentos comenzamos. ¿Qué onda mis amigos de Poca M? Estamos aquí con Ruri. Aquí estamos, Raza. Saludos. Con Ruri, eran amigazos desde que yo estaba morrillo, el culpable que esté en la música. Aquí está, era. ¿Te acuerdas, Ruri? Sí, mamá. De hecho, hace, ¿qué fue en el mil novecientos noventa y qué? ¿Noventa y uno? Noventa y uno. Noventa, cuando yo llegué aquí era como en mil novecientos noventa más o menos. Sí, como en el noventa y uno, entre el noventa y uno y el noventa y dos. Ninenta y uno, noventa y dos. En Radio Éxitos. Radio Éxitos. Me acuerdo que mi hermano y él tenían un grupo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se llamaban Los Riesgos. Los Riesgos. Ruri aquí es muy fan de lo que es la onda Pegasera. Pegasera. Grupo Pegasos. Grupo Pegasos. De toda esa época que marcó, pues, una historia bien perronona en los... ¿Pesó como en los ochenta? En los ochenta, en la música grupera. Música grupera de los ochentas. Toda la música allá de Monterrey. De Monterrey. Y también te gustaba mucho, bueno, te gusta mucho la onda así como chicana de Gascon, todo ese rollo. Tropa Chicana, José Luis Gascon, allá de la tierra michoacana. Por allá de la barca Jalisco y sus alrededores. Sí, pues. Y, este, pues, ahorita vamos a grabar algo que, de su autoría, algo, pues, una, pues, digamos, una mezcla muy especial ahí que trae el compa Ruri en su talento. Ahí va, algo, ahora vamos a este, a ver si entramos al, allá con los cubanos, Venezuela, allá ven que se hizo una moda para Paraguay y todo allá, pues, ahora vamos a Venezuela. A ver, vamos a platicar un poquito, Ruri, de la época de los noventas. Cuando tú iniciaste en los noventas, ¿qué agrupaciones eran las que estaban sonando? Bueno, tú estabas aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí. Tenías en los ochenta. En los ochentas, ¿qué agrupaciones eran los mero, mero mole, pues, en los ochentas aquí en California? En los ochenta, en la música romántica eran los Freddy's, los solitarios, los Moonlight, el grupo indio, todos esos son los grupos más, con más trayectoria, más años. Y luego, después de toda esa música romántica, empiezan a salir los buquis, al empiezo, los humildes, la migra, los ermitaños, los varón de Apodaca, empiezan ahí. Y luego, salen un poquito más tarde, ya en los noventa, por ahí empiezan a salir los Mier, Liberación, Grupo Brindis, Industria del Amor, Dueños del Sol. No, pues, todo casi ya se vino, o sea, toda la grupa, la grupera se vino. Sí, los telefonistas, o sea, sí es un fenómeno, pero cada quien con su estilo, pero era muy variable, muy amplio, el grupo El Tiempo, un saludo para mis amigos del grupo El Tiempo. De hecho, tú, pues, tienes unas historias muy bonitas, ¿no?, con El Tiempo. Sí, inclusive tengo ahí en la casa, porque les cuento, un chaval, mi amigo el tecladista, tocábamos junto en otro grupo y luego él se fue al tiempo. Tengo muchas canciones que ellos dejaron, que a lo mejor ni ellos se dan cuenta, pero están los cassettes, en los cassettes, ¿te acuerdas el que era? Sí, 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 luego cassettes. Y hay muchos cassettes que tengo, cajas de cassettes, y ahí hay canciones cuando ellos practicaban, porque mi amigo vivía ahí conmigo en la casa. ¿Y el nombre para qué? Alberto Rodríguez, alias El Polo. El Polo Tecladista. El Tecladista. Ese, pues, no fue básicamente el fundador, pero fue uno de los... El segundo de... El segundo tecladista que entró a la agrupación de Grupo El Tiempo. Sí, él es el que grabó La Reinalda y Vida de Rancho, ahí es todos esos éxitos. Y atrás de La Reinalda fue Pepe Luis. Ándale. Pero, pues, qué bonito, ¿no? Que tengas ese... ¿Cómo se dice? Esas joyas ahí guardadas que a veces, como dices ellos, tal vez ni en cuenta que estén ahí por ahí, porque tú ahí las... Hay muchas canciones que tienen, que hay de diferentes compositores, algunos no lo sé, pero hay unas canciones que están ahí de... del vocalista, de los dueños del sol, una canción bonita que se llama... que se llama... no la grabó el tiempo, o sea, la dejaron ahí, ahí está, ahí la tengo. Que se llama Eras Casada. Eras Casada. Eras Casada, y está buena esa rola. Entonces, tengo mucho material de ellos ahí, pero... Pues, a ver, a ver quién viene por él. Se los voy a vender. Pregúntame. Pregúntame. No, no, pues, yo me acuerdo cuando recién llegué aquí a Estados Unidos. Tú, de hecho, empezaste a tocar las percusiones, ¿no? Con Héctor. Sí, yo tocaba las percusiones, yo quería entrar a la música, me gustaba mucho la música de la tropa chicana, José Luis Gascón, toda esa música, pues, de mi región, con trompeta y todo eso, los metales, estilo Tex-Mex y todo eso. Y luego llegué ahí y conocí a mi compadre, se llamaba Brisa Blanca, el grupo Brisa Blanca, ahí estaba el polo, en Brisa Blanca, ahí los conocí, y de ahí, pues, me dijeron, pues, véngase, si le gusta la música, cómprese las tumbas, que fueron las tumbas que yo te presté a ti para que tú te enseñaras, unas tumbas grises, por ahí tengo una foto. Entonces, me dijeron que tocaron las tumbas, entonces yo empecé a tocar las tumbas, Marquillos, el baterista, me empezó a decir como, como le diera, y ahí fui agarrando poco a poquito. Simón, no, pues, esas percusiones fueron las primeras que, pues, usé que me enseñaste a tocar la percusión, y fue con la, la primera vez con el primer grupo que entré con ellos. Sí, pero yo no las tocaba con la mano, las tocaba con baquetas. Sí, sí, porque como yo las toqué, pues, a mí siempre me gustaron los teclados, y ahí, pues, mi amigo tocaba los teclados, entonces yo tocaba las tumbas, pues, para andar, eran, éramos, eran cuatro, y conmigo cinco en las tumbas, entonces, pues, no se podían tocar con dos tecladistas después, se podía, con dos tecladistas, ¿no? Pero, yo tocaba, y a mí me dolían los dedos. Yo terminaba, yo terminaba con la mano, bueno, dolorida, entonces, cuando, cuando te, tú te viniste, es que llegaste, le dije a, a tu hermano, eh, trate a, a Fred, y lo ponemos ahí, y cuando fuiste, te dije, pero que le pegue con las baquetas, porque yo terminaba, pues, morrí, ¿verdad? 12 años, por ahí, y yo dije, no, si a mí me duele, la duele, y por eso te dije que le dieras con, las baquetas, y, y ya después, ya ves, donde quiera que tocamos, decían, eh, el morrí, ese, va, ese morrí, parece maquinita. Pues, no salía del sincero, y, pues, el sincero, y las tumbas. Esas fueron mis primeras percusiones, no había electrónicas, bueno, sí existían, pues, pero, en esa época, pues, no, no las. La primera batería que, que usaban como, como tumbas, fue la, la Simons, ¿no? La Simons. La Simons, la batería, y luego la Roland, o sea, y eso, pero, sí. Pero, pues, en esa época, o sea, no, no se, no estaba tan de moda, pues, este, no, no. Traer una batería electrónica, no, o sea, eso ya empezó, ya cuando. De hecho, de hecho, el grupo Pegaso fue uno de los primeros en liberación que los, que los meten. Los integra, más. Porque decían, cumbia la electrónica, bola. Por ahí, si buscan ahí, ahí, así decían, cumbia la electrónica, bola. Sí, sí, pues, pero, no, pues, a todas madres, todos esos años de, de los inicios, pues. Sí, sí, sí. Este, después de ahí, pues, ya, pues, se resurgieron varios estilos, no, ya del 2000 para acá, ¿no? Ya se vino que la banda, que la banda. Sí, sí, se vino la banda, los gronguenses, y un poquito la, antes poquito eso, entró también un ritmo así que, que, se miraba que iba a ser un boom, pero fue una llamarada. La Lambada, ¿cuál dices tú? La Lambada, sí, el grupo, o sea, Punta Blanca, o cómo. Oh, el de la, sí, 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 la banda blanca. De por allá de Centroamérica, ¿ah? Sí, de, de, no sé si eran de, no, no, Guatemala, no, eran de. De por allá de Centroamérica, no recuerdo. Sí, Centroamérica, sí. Y déjeme decirle que la Lambada estaba prohibida, porque era un baile. Muy, muy sensualón. Sí, 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 y ahorita. No, ahorita. Se las hayan entregado con cartacitos. No, ahorita ya hasta la, se, ¿cómo se dice? Se agachan en la rayita. Sí, 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 sí. Ya es normal. De hecho, cuando el Grupo del Tiempo grabó la tanga, yo también tengo por ahí un video donde, donde, ese video lo hicieron en Santa Ana, California, ahí por la Main, te recuerdas en el, en el Main Place. El restaurante, si no me equivoco, se llamaba Las Orquídeas. Ah, ok. Y ahí hacen ese, y, y mirar una modelo que se quitaba la, 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 la balda y entre la tanga, ¿no? Era, era muy, muy, casi al otro extremo, ¿no? Sí. Todo ese rollo. Sí, pero era bonito, bonita época toda esa. Ah, sí. Y aquí en, en el, en el estado, nosotros ahorita nos encontramos en California. Ajá. Es, todos esos grupos que nombré pegaban, llenaban los conventions, andamos en los conventions, y llenaban a reventar. Después, o sea, la, la música grupera de, de Pegaso no entraba para acá, pero a mí me gustaba la música tejana. Ah. Un poquito la música tejana. Ah, sí, sí. Entonces, yo escuchaba y a mí me gustaba eso y me decían que estaba loco. Que eran máquinas. Es por eso. De hecho, de hecho, cuando, cuando estábamos en el grupo, los, los riesgos, el grupo no era, era más así como estilo más chica, ¿no? No, no. Sí. O sea, tenía, porque, de hecho, les voy a mostrar este teclado. Este teclado que tienes aquí, bueno, está prendido, a ver, déjale prendo para que ponga las trompetas. Por aquí. Este teclado salió, ¿en qué año más o menos, Rui? Ah, yo pienso que salió este por ahí, alrededor de los 90. Los 90, sí. Y era algo de lo más novedoso, ¿no? Sí, 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 uno de los más caros, el D-50, este es el D-50, que este lo usaron Bukis y Liberación. Sí, pues todos los grupos. Este no es tan clásico. Este no es tan clásico, pero, pero este es mi estilo, el mío, porque como cada quien, tiene, ya ves que el jamón y que, ¿verdad? Sí. Entonces, yo, yo este me gusta, porque tiene unos pianos que se escuchan muy acústicos, las trompetas, pues este, me gusta la música chicana. Me gusta. Y los pianos, me gustan así acústicos. Sí, y los, los, los violines, me gusta porque era todo lo que yo usaba. Muy orquestados, ¿no? Es como me gustaba un poquito la música tejana, y los chicano, y eso. De hecho, cuando compraste ese teclado, le cambió el toque al grupo, ¿verdad? Sí, sí. Porque los sonidos fueron muy diferentes, más modernos. Sí, sí. Este, ya te aventabas ahora sí las de Gascon ahí, porque en esa época, tú te gustaba, bueno, te gusta tocar con tres notas, lo que eran las canciones terceras, pues lo que eran las trompetas, que básicamente, la mayoría de los tecladitos, pues eran dos notitas, pues en esa época, pero a ti te gustaba, pues, el... Sí, con tres notas, sí, así era así. ¿Te acuerdas, te acuerdas aún de las canciones que tocabas antes, o que hace mucho que no tocas? ¿Una clásica, por ejemplo? Ah, pero con las trompetas, para que vea la raza aquí. ¿No? ¿Con las trompetas? Ajá. De lo que, a ver si te acuerdas, por ahí, de algo. Algo así. Paloma, paloma, real, tu figura es fruta fresca. ¿Recuerdas? Ah, no. Esos eran los éxitos que tocábamos, pues, en esa época. Dice esa rolita, te voy a decir, yo te miro de azul, de verde café, de rojo también, con un pantalón, de mezclilla que chula. ¿De verdad? Buenas roladas, y luego, nos aventábamos la rol, bueno, las baladitas de... ¿Cuándo se llamaba esa que cantaba mi carnal, que te gustaba mucho a ti? Ah, la del grupo Venus. Alma, Alma. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ajá. Era como con la guitarra. Ah, sí. No recuerdo el tono, pero... Alma, alma mía, ¿hasta cuándo? No, 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 excitazos. No, 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 pero te aventabas también en las rolas ahí cantadas. Esas son... ¿Le ayudaban? Claro, lo que estaba en esa época, pues, sonando, pues, ahorita, como... Pues, los tiempos cambian, de repente, tiene que ajustarse uno, pues, a las modas, pero... Este tipo de canciones, pues, nunca pasan, porque siempre están vigentes, o sea, son canciones que... De hecho, también, tu carnal, me gustaba mucho cómo salía esa canción. Es de Marco Antonio, salió la canción, pero se la dio al grupo Indio, porque, como les digo, el grupo Indio era un... El grupo Indio tocaba todas las en inglés. Sí, las traducía. Las traducía. Y el Marco les dio la canción, que se llama, Antes de que te vayas. Es... Es rolando. A mí me gustaba, porque tu carnal se la cantaba bien, y le metíamos tres voces. Sí, sí, me acuerdo. Tres voces, y se oye, pero... A madres, como dijo Lolo Mora, tocan con madres, güey. No, y claro, también, se metaban otra de Indio, una cumbia, ¿cómo se llamaba? A María Chuchena. También la cantaban como a tres voces, ¿no? Sí. Sí, era... Sí. Se me hace que sí, del grupo El Poder. El Poder, de Norte, Caribe. El Poder, ah, y otro, a cambio de qué, de Los Diablos. Uh, por éxito. Y todas las chicanitas de Los Diablos, de hecho, por ahí tengo, pues, varias músicas de... Cuando tocábamos, se oye hasta el perro aquí. Pero, ahí está, un salupan. Toda la raza, yo sé que algunos ya, pues, ya cambiamos, miren. Yo estaba bien delgadito, mira. Yo también estaba bien delgadito, valiendo gorro. Y ahora ya, pues, por ahí andan, pero un saludo para todas, toda la raza. Y algunos que, pues, que ya se nos adelantaron. Sí. Grandes camaradas, pero era muy... Ruri, Ruri tiene un chingo de anécdotas chingonas con varios grupos. Y, este, ahí déjenos comentarios si quieren que hagamos un podcast aquí, especialmente con Ruri. Y platiquemos de anécdotas del tiempo, de qué otras grupos. Del tiempo, de Ramona, ya la tengo fotos con Ramona. Era la de la tropa chicana. Ah, con un hermano del Paloma en Paz Descanse, también de la tropa chicana. Ahora, déjate, te digo algo. Cuando yo ya me cambié los teclados, después de las tumbas que yo ya me cambié los teclados, mismo los otros, digo, hey, hay un grupo que necesita un tecladista. A mí me gustaban los teclados, porque como te digo, ahí con mi compadre, en Brisa Blanca, en ese entonces no se podía. Entonces, este, me dijo, hey, aviéntate. Y yo fui, y andaban los bondadosos, también el grupo de los bondadosos, un saludo. Este, son familiares del polo, de Santiago Papasquiano Durango, todos los hermanos del polo que todos son músicos. Entonces me dijeron ellos, vete, para que te agarres ahí, ahí, ahí te, pues te fogueas, ¿no? Entonces, este, fui, y cuando llegué ahí, pues sí, me aventaban las de los bondadosos. Y decían, no, si tocas bien, pero yo tocaba las de la tropa chicana, y decían, hay un grupo que se oye como la tropa chicana, porque las trompetas. Y lo que no se daban cuenta, entonces ensayamos en un salón ahí abajo, que hace muchos años, alguien lo va a conocer en Santa Ana, California, el festival, o el Palacio Azteca. Ensayamos abajo, y un día llegaron la tropa chicana. No todos, pero llegaron, y llegó, entre ellos llegó el palomo. De la tropa chicana. Y yo con los que tocaba, son de ahí de alrededor, y un hermano del palomo, que le decían la pezuña, y estábamos ensayando ahí, y entonces, este, yo les decía que no podía. Me atravesaba, o le fallaba, y no tenía la experiencia, pues. Y este, y el tecladista de la tropa chicana me estaba viendo. Y entonces yo, la presión que sentía, yo les dije aquí, ¿saben qué? Yo no la hago, busquen a otro, a alguien que la pueda hacer. Y entonces, yo, pues me aguitaba, y no, ya no quiero otro. Pero me iba pensando, ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? A veces, hay personas, habemos personas que nos traicionan los nervios. Y yo creo que eso me sucedía, me sigue sucediendo, pero yo creo que era parte. Entonces, era difícil el reto. Entonces, cuando me decía, Chava, un saludo. Si un día llegaba a ver esto por ahí, Chava Salazar. Primo. Sí, tu primo. Él era el que tocaba el bajo y cantaba, y su hermano Pedro. Y él me decía, si puede, Chacho, si puedes. Y me rogaban, y yo así como, pues, aguitano. Entonces, me dice, el palomo en paz descanse, me dice, Chacho, usted puede. Y yo le decía, es que no puedo meter las dos manos. Yo nomás puedo con una mano. Y él me dijo, Dios te consejo, amigo. La música son tres notas. Primera, segunda y tercera, que así lo conocemos los músicos líricos. Y no importa, usted mete esas tres notas, como las pueda meter. Pero métalas con el corazón, siéntalas. Dice, porque, ¿para qué? Hay unos que meten las dos manos y hasta los pies. Pero no hay sentido, no hay feeling, no entra la música. Y usted puede. Entonces, imagínense. Yo no sabía que él era el de la Trope Chicana. Entonces, él me estaba viendo lo que yo hacía en los teclados. Y yo tocaba las canciones de ellos. Con un teclado hacía lo que ellos hacían. Con las trompetas. Con trompetas, trombones y todo. Entonces, por eso él me dijo, usted puede. Y cuando ya después me dijeron, ¿sabes quién es él? No, es el palomo, el tecladista de la Trope Chicana. Y yo dije, te quedas así como... Sí, y ya después eso se me grabó. De hecho, yo les digo, no soy muy bueno para, o sea, las dos manos. Yo reconozco un poquito. Pero hubo otros tecladistas que yo los miraba. Y al mirarlos, como tocaban con una mano, yo decía, es cierto lo que él me dijo. Que tiene que ser una mano, pero con el corazón o sea, sentí la música. Y en la música pegacera, pues otro tecladista que después también, pues... Que también ya nos dejó Reinaldo Flores. Con una mano. Hacía todo. El maestro. Entonces, de él aprendí muchas cosillas así. Que él lo que hacía con el acordeón, el foeo que hacen con el acordeón así. Y lo hacía con el teclado. Y yo puedo así, pues... Por ejemplo... Eso lo hacía él. Yo miraba en Gianni Canales y todo eso. Y yo decía, ¿por qué no le enfocan la cámara ahí? Para ver. Y yo miraba que lo mal le hacía así. Y yo decía, bueno. Y ya son las anécdotas. Muchas, muchas. Tiene muchas anécdotas. Aquí Rory, este... Vamos a dejar aquí en los comentarios si quieren escuchar, pues... Que hagamos un podcast completo bien machín acá con Rory. Y que nos platique más a detalle todo lo que... Lo que ha aprendido, pues... Lo que vivió con varias agrupaciones, anécdotas. Y lo que me... Donde me corrieron. Donde lo corrieron. Bueno, los corrieron a todos lados, pues... Pura vez que les digo algo así. Una vez, él me invitó y fuimos. Yo era un fotógrafo. Yo iba de fotógrafo. Yo iba de fotógrafo. Así como iba a ayudarle al grupo El Tiempo, a las veces. Yo iba de fotógrafo. Y él iba a ayudarle a una agrupación. Sí, en la tambora. Sí. Y ya estaba yo. Yo bien preparado, ¿no? En el ensayo, en frente, para mirar el show. Y ya... Yo bien preparado con mi cámara. Porque, pues... De repente se levantaron una y otra. Y de repente, mira, que se pararon. Y yo dije, pues, ¿qué onda? Y yo estaba esperando que se... Calentaran. Que calentaran motores, ¿no? Cuando veo que va, ¿qué va? Y voy, le pregunto a él. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, ya nos corrieron. ¿Cómo que nos corrieron? Sí. Y dice, sí, nos corrieron. Y el señor dijo que nos corrieron. Ya estaba la gente, dice, ¿quién? Agarrando la tamborota. Un medio público ahí. Eso sucedió en Los Ángeles, California. ¿De acuerdo? Bueno, hay muchas veces anécdotas que podemos contar aquí con Ruri. Que se han pasado, pues. Pero, déjenos en los comentarios si quieren que hagamos otro videíto. Como les digo, él tiene muchas anécdotas. También con el tiempo que de repente aquí yo hice un video con este Carlos. De Carlos Armando. Cuando falleció, pues, las bonitas anécdotas. Lo poco que lo conocí, pues, lo que platiqué con él y lo compartí. Pero él, él lo conoce. Él conoce a todos ellos más a fondo. Porque, básicamente, él, desde los principios de que estuvo el tiempo. Él conoce bien la historia, creo que más que ellos. A sus hermanos. Ahí éramos vecinos. Vivíamos bien vecinos. Creo que él conoce más la historia que el propio mismo del tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer un videíto detallado. En qué casa vivía Carlillos, el baterista, quién y quién empezó. O sea, yo estoy hablando cuando hicieron el boom de que se fueron. Fue el primer grupo que fue a Sudamérica. Sí. A Paraguay. Y a Argentina. A Argentina y Bolivia. Entonces, sí, tengo muchas anécdotas. Un día que... Sí, sí. Vamos a seguirlo haciendo. Ahorita ya nos emocionamos. Ya hicimos un chingo de tiempo aquí platicando. Pero hay muchas anécdotas. Así es que... Ahí estamos. Suscríbanse al canal. Y pues luego les voy a presentar la música ya que está terminada. Lo nuevo que trae Ruri. Para que lo sigan también en sus redes sociales. Gracias. Síganlo, síganlo, síganlo. Bye.